Y seguimos aquí en Hablemos de Autismo porque hay esperanza y en esta oportunidad nuestro segmento espectro útil para aprender más cómo mejorar nuestra vida con estas recomendaciones especiales que nos hace la licenciada Jocelyn Terrero desde México. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hola Silvana, contentísima otra vez de estar aquí, otra vez contigo y con todos los que nos están escuchando. Ay, qué bueno. Y claro, siempre tenemos nuevas preguntas que nos gusta responderle a los padres. Y en este caso vamos a responder esta pregunta, ¿cómo mejorar, con tres recomendaciones que nos puedas hacer, cómo mejorar las habilidades sociales de nuestro niño autista? Ok, pues lo primero que les puedo recomendar es potenciar el saludo. A lo mejor suena algo muy, muy básico, pero yo creo que si empezamos desde casa siempre podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque el niño, si tú lo quieres llevar inmediatamente con otras personas, pues ellos suelen abrumarse, ¿no? Por lo mismo de esta condición. Entonces, un buen paso para empezar es, a lo mejor cada que llega alguien a su espacio, o sea, a la casa, es una buena oportunidad para enseñarlo a saludar, ¿no? Hola, buenos días, ¿no? O a lo mejor, hola. Claro, en el caso de que haya lenguaje, vamos a procurar que sea de forma verbal. Si no hay lenguaje, entonces vamos a procurar que el niño, pues con su manita, ¿no? A lo mejor ayudarlo un poquito para que empiece a tener esa intención, porque si no empezamos desde algo, aunque suene muy básico, muy simple, pues menos vamos a poder avanzar hasta que el niño un día de repente se levante y que él quiera hacerlo por sí solo, ¿no? Recordemos que es una de las áreas que las personas con autismo, pues se les dificulta, que es la socialización. Claro, perfecto. ¿Y la recomendación número dos? Ok, la recomendación número dos sería crear situaciones que promuevan la interacción social. Es decir, si tenemos la oportunidad de invitar a los amiguitos de nuestros vecinos, a lo mejor a los niños de la familia, pues eso estaría excelente, pero siempre y cuando que sea con actividades que al niño le llame muchísimo la atención para que él, pues obviamente, intente integrarse. Y aquí es importante decir que muchas veces nosotros vamos a funcionar como mediadores, porque pues recordemos que para ellos, mientras que para un niño neurotípico se da de forma natural, a ellos básicamente les tenemos que enseñar, ¿no? Paso por paso, paso por paso. Y también deberíamos enseñar al familiar que va a cooperar con este aprendizaje, porque a veces también tomamos por sorpresa al otro niño. Y cuando trabajamos con niños, entrenar al otro también es importante, porque si no va a reaccionar, bueno, no me salgo la primera vez y se va corriendo, ¿no? Entonces, trabajar con algún niño que esté dispuesto, que hay muchísimos, y les encanta, les encanta, especialmente las nenas con los nenes, les encanta. No, yo los cuido, yo los quiero, tú sabes, se ofrecen para todo. Y los varoncitos también, pero claro, tienen que tener una conducta un poco más flexible y enseñable donde podamos desarrollar esta actividad de hacer crecer las habilidades sociales en nuestro hijo dentro del espectro. Y la número tres. Ok. La número tres es que cuidemos los juguetes y o los juegos, ¿no? O sea, vamos a cuidar que esos juguetes no lo aíslen más. Y aquí es donde entra la controversia de si sí o no a un niño autista le podemos soltar los aparatos electrónicos porque pues sabemos que al ellos tener intereses restringidos, pues ahí, ¿no? Y al tener problemas en habilidades sociales, pues ahí es donde ellos van a sentir a gusto en su zona de confort. Pero pues la idea es justamente no quitarle los aparatos electrónicos, pero sí medírselos. Todo, o sea, en equilibrio es perfecto. Entonces, vamos a cuidar, a lo mejor un simple juego de pelota, ¿no? Ahí se trabajan muchísimas cosas. La atención, contacto visual, emociones. O sea, siempre todo tratar de hacerlo con una personalidad magnética. Que el niño vea y diga, guau, o sea, mi papá, mi mamá, qué divertido, ¿no? O la persona con la que esté conviviendo con el niño. Créanme que aunque parece que están en su mundo, están súper reales. Están más reales que los otros. Están observando absolutamente todo. Así es. Es buenísimo eso. Cuidar los juegos que programan la interacción social o los juguetes. Buenísimo. Bueno, y si a la gente le gustaría contactarte con otras preguntas o con ayuda psicológica, obviamente, ¿qué tanto los padres necesitan detrás de las bambalinas después del trabajo intenso de trabajar con nuestro hijo? ¿A dónde te pueden contactar? Claro que sí. Para mí lo hago con muchísimo gusto. Se pueden acercar conmigo a través de esta red social Facebook por licenciada Jocelyn Terreros. Así, tal cual lo ven escrito aquí en este programa. Gracias, muchísimas gracias Jocelyn Terreros. Y hasta una próxima vez, porque obviamente tenemos mucho más. Tú quédate aquí, porque ahora viene mucho más. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.